Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 23 de la Liga Smart Bank, el fue enlabrada de su aún jugador Aldair Fuentes, perdió por 2 a 1 en su visita al Girón. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes y para la sorpresa de nadie, no ingresó en todo el encuentro y si bien jugó el 2 de enero en la derrota frente al Ibiza, desde que se supo del interés de Alianza Lima, siguen convocándolo, pero no lo toman en cuenta como en casi toda la temporada donde solo disputó 8 partidos. La cosa es que en este duelo los locales dominaron en el primer tiempo y lo liquidaron con los tantos de Alejandro Baena y Cristian Stuani. Con este resultado, el equipo de Madrid sigue en la zona del descenso con 20 unidades y la próxima fecha recibirán a las palmas el 22 de enero, esperando la oficialización de la salida del Cuto Fuentes y sobre todo, donde jugará este 2022. Luego de la victoria por 2 a 0 en el debut del torneo de apertura de la Liga MX, el técnico del Cruz Azul, el peruano Juan Máximo Reynoso, habló de sus sensaciones luego de la sufrida victoria. Sí, fue complejo, pero es una realidad que nos tenemos que acostumbrar, me imagino, Dios no quiera en todo el semestre, pero en dos, tres meses va a haber semanas que pensamos el lunes, martes, iniciar con un plantel, con un once y llega sábado, cuando nos pasó y se te caen los soldados. Pero bueno, los muchachos hicieron un esfuerzo bastante grande, muchos no habíamos podido trabajar automatismos y se han ido integrando a pocos. Por eso tiene doble mérito y también por eso nos costó los primeros veinticinco minutos. Pero bueno, nos quedamos con el premio de la victoria y sabiendo que hay muchas cosas por mejorar. En esa reingeniería que intentamos hacer, con los jugadores del primer equipo también queremos darle vida a la cantera y hoy se dio el escenario como para que podamos debutar. Muchachos, seguro con el correr del tiempo va a ser más complejo porque vamos a tener una TV completo, pero en la que podamos y veamos que hacen una semana redonda, seguro lo vamos a integrar y van a tener participación. Reitero, nos quedamos más con el esfuerzo, el compromiso de los muchachos y sabiendo que hay muchas cosas por mejorar. El gerente del Cienciano, Héctor Quintanilla, habló de la suspensión de la tarde del papá, dando alguna esperanza a los hinchas cusqueños. Además se refirió al plantel del equipo imperial para esta temporada. Nosotros como respetuosos de la ley, como corresponde, entendiendo que la salud está ante todo y haciéndole un seguimiento a toda la organización que teníamos para presentarnos nosotros ante nuestro público, no se pudo dar por esta vez. Creemos y esperemos que la tercera ola pase rápido, pueda ceder y estemos en los tiempos adecuados para presentarnos como lo habíamos pensado. No se pudo dar, toca mirar para adelante, ver los tiempos adecuados, buscar los rivales que también tengan la disponibilidad. Así que con un poquito de calma y haciendo caso a los temas de salubridad, de seguro nos presentaremos ante toda nuestra gente hinchada. Sí, ya a nivel del equipo de mayores ya cerramos el plantel. Queremos tener jugadores de mucho nivel. En su defecto se está evaluando la posibilidad todavía de traer un jugador sub-20 que nos ayude también a la bolsa para una tranquilidad. Pero jugadores mayores ya cerramos el plantel. Sí, a mí me parece en relación al pedido de otro directivo muy mezquino, su forma de pensar, queriendo volver y llevarlo a Lima yo creo que es un tema de, disculpen el término, pero siento que es un tema de viveza en los equipos capitalinos. Ellos siempre juegan de locales, siempre juegan en casa, siempre juegan con todas sus ventajas. Nosotros nos tenemos que acomodar, no tenemos el plus de nuestra altura, no tenemos nuestra gente y de seguro cuando baje la ola, si nos fuéramos a Lima, se jugaría hasta con hinchas, con lo cual nosotros ni tendríamos. Y en el peor de los casos, y esperemos que no sea así, si se tiene que jugar a puerta cerrada, pues tendríamos que jugar a puerta cerrada, pero acá aquí en su localidad. No tendríamos por qué trasladarnos a Lima y hacerlo allá. Así que nosotros que considero que tendríamos que dar nuestra voz de protesta y tendríamos que hacernos respetar y jugar en casa con lo que nos responde. En las últimas horas se venía especulando de un posible retorno del volante nacional Rinaldo Cruzado a Alianza Lima luego de que en redes sociales se supiera que el fondo blanqueazul estaría pensando en contratarlo para ocupar algún puesto secundario en el plantel victoriano. Ante esto, el periodista deportivo Gerson Cuba se habría comunicado con el mediocampista y aclaró el panorama. Sobre un posible retorno de Rinaldo Cruzado a Alianza Lima, me informan que no ha habido ningún llamado del cuadro íntimo por el jugador, ni como embajador. El jugador sigue disfrutando de sus vacaciones, comentó el periodista en su cuenta de Twitter. El futbolista de 37 años de edad la temporada pasada estuvo en el Alianza Atlético de Suyana donde logró disputar 20 partidos anotando un gol y dando tres asistencias para ayudar al equipo churre a mantener la categoría. En Alianza Lima, Rinaldo Cruzado estuvo en seis temporadas saliendo campeón en cuatro de ellos, siendo de los más ganadores. Aunque esto al hinchada Blanca Azul poco y nada le interesa y esperan algún otro refuerzo para hacer una buena copa de libertadores y buscar el bicampeonato nacional. La selección peruana de fútbol disputará un partido de práctica ante un equipo de los mejores futbolistas extranjeros que disputarán la Liga 1 Betsson 2022 y que será dirigido por Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima. La federación peruana anunció que este duelo amistoso se jugará este miércoles 12 de enero en el Complejo de la Videna durante el horario de entrenamiento de la selección peruana y servirá como preparación para los amistosos ante Panamá y Jamaica. Los futbolistas extranjeros que jugarán este encuentro son Edgar Benítez, Pablo Míguez y Arley Rodríguez de Alianza Lima, Diego Melián, Alexis Rodríguez, Emiliano Ciucci y Roberto Velar del Deportivo Municipal, Cristian Limousin y José Ramírez de la Academia Cantolao, Jairo Vélez, Leandro Fleitas y Arquímenes Figuera de la Universidad César Vallejo, Eddie Rentería del Sport Boys del Callao, Kevin Cerna del ADT de Tarma, Jimmy Baloyes y Víctor Perlaza del Sport Huancayo, Donald Millán y Gaspa Quentile del UTC Cajamarca. Como se recuerda, la bicolor se mira frente a la selección de Panamá este domingo 16 de enero y el jueves 20 del mismo mes frente a Jamaica, ambos en el Estadio Nacional de Lima, que hasta ahora no tendrá público en las tribunas. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.